Camarada Chávez, nos veremos por allá lo más lejos posible, porque nosotros tenemos que profundizar tu obra. Así que bueno, rodilla en tierra y lo que tú sembraste no es en vano y aquí está un pueblo, aquí están muchos pueblos en realidad que van a seguir tu visión, tu pensamiento.